Coja es uno de los mejores sistemas de gestión de bibliotecas del mundo. Es capaz de gestionar perfectamente los recursos físicos de todas las bibliotecas y desde hace años también estamos aprendiendo a gestionar la biblioteca digital. Yo con una pequeña diferenciación entre digital y electrónico, es una división mía personal porque me gusta y yo lo valgo, en la que lo digital considero las obras quizá que nosotros podemos digitalizar, que son nuestras y son obras unitarias, aunque formen colecciones, libros digitalizados, panfletos, carteles. Desde el año 2000 he ido añadiendo funcionalidades que dan respuesta a la gestión de estos repositorios. Ahora Coja es además de un gestor de bibliotecas, es también un repositorio. También permite la inclusión de objetos visuales, de video streaming. Podemos reproducir dentro de la ficha bibliográfica de Coja, podemos reproducir vídeos. Y si por ejemplo tenemos enlaces a imágenes, en lugar de ver el enlace podemos ver la imagen dentro de la misma ficha bibliográfica. Sin embargo, hay algún tipo de bibliotecas que les gusta la marcha, y además quieren gestionar los recursos electrónicos. Los recursos electrónicos tienen la característica que son muy caros. Y además se compran por paquetes, por lo tanto tú compras un recurso electrónico y luego tienes 10.000 títulos asociados a ese recurso. Y no solo eso, sino además parece que estén vivos, porque hoy compras un producto con 10.000 títulos, pero mañana tiene 9.500 y luego 1.800. Y la gestión de todo esto requiere un sistema específico. Entonces, dentro de lo que es la comunidad de Coja, se planteó la necesidad de decir, vamos a ver, hay una naturaleza de recursos bibliográficos que están comprando las bibliotecas que se tienen que gestionar diferente, porque el proceso de gestiones es realmente diferente. Existe la posibilidad de decir, bueno, vamos a hacer un nuevo módulo o vamos a integrar, lo que decíamos, integrar Coja con un módulo ya existente. Y finalmente, lo que se decidió fue ir hacia la integración con Coral. Coral, no sé dónde apuntar, voy apuntando, toma rayo, láser. Coral es un RM, que es un sistema de gestión de recursos electrónicos. Además, en sí, está dividido por módulos individuales interoperables. Estamos recuperando también la filosofía de Foley, estamos hablando de módulos, que tú puedes utilizar uno o puedes utilizar varios. Y además están integrados entre sí. Pero una de las grandes mejoras que tiene ese tipo de sistemas es que gestionan el workflow, tanto de la adquisición como de la renovación. Tenemos una biblioteca física, Pedro Papel, y la biblioteca digital, que se llama Juan Digital. Y el proceso de compra de los recursos electrónicos suelen ser workflows. En la biblioteca física suelen ser procesos más sencillos. Oye, voy a comprar una colección de libros, llamo, me los compran, me los traen. Estos que están sencillos en la biblioteca física, en la digital se complica bastante. Se complica bastante porque, para empezar, hay muchas instituciones que participan en el proceso. Y una de las problemáticas de la gestión de los recursos es también gestionar las organizaciones que forman parte de este proceso de compra. Tenemos departamentos, bibliotecas, universidades, consorcios, acuerdos nacionales. Y cada uno de ellos nos puede deleitar con una compra. Viene el consorcio y hemos comprado porque es central. Y los... ¡Bien! Tenéis que catalogar 30.000 registros. ¡Bien! Un desastre. Coral lo que permite en este caso es gestionar todas esas organizaciones, relacionarlas entre ellas, ¿de acuerdo? A nivel jerárquico, por ejemplo. También nos permite controlar todas las personas asociadas a cada institución y también nos permite recopilar toda la información de problemas o incidencias que hayamos podido tener con cada una de ellas. ¿De acuerdo? Aquí tenemos una pantalla del módulo de recursos, perdón, de organizaciones. Entonces, organización, aliases, aliases es los nombres alternativos. ¿Vale? Oye, el Sevilla y Science Direct es lo mismo, pues no lo sé. ¿Vale? Después entrar aquí y revisarlo. Contactos, incidencias, cuentas y aquí tendríamos los enlaces a licencias, a recursos, a lo que fuera. Bien. Con Coral ya podemos organizar las organizaciones que están implicadas en el proceso de adquisición, renovación de nuestros recursos electrónicos, que no son pocos. Aquí. Vale. Las licencias. La licencia sí que es un gran caballo de batalla. ¿Vale? Cuando un usuario coge un libro, se va a Pedro Papel y le dice, Pedro, ¿qué puedo hacer? Pues mira, lo puedes coger, lo puedes leer, te lo puedes llevar a casa, pero no hagas fotocopias. Perfecto. En el tema de los recursos electrónicos es algo mucho más complejo. ¿De acuerdo? Un libro en papel, me lo llevo a casa y nada más lo puedo usar. En cambio, en recursos electrónicos yo puedo coger un libro, puedo leerlo, pero 10.000 personas más pueden. Nunca lo usan tantos, ¿eh? No os engañéis. Ojalá. Por ejemplo, en formato electrónico puede darse el caso que un usuario quiera, o sea, descargue un PDF, lo deja, y si quiere volver a leerlo, por ley, debería volver a consultarlo a base de datos y volver a descargarlo. ¿Puede ese usuario, por ejemplo, ese PDF descargado, enviarlo a un compañero suyo? Cada recurso, cada proveedor, gestiona o controla ese uso con licencias. ¿De acuerdo? Coral lo que te permite es describir esas licencias. En un contrato en papel se llaman cláusulas, en Coral se llaman terms, no acuerdo la traducción que dicen, es igual, términos. Entonces tú empiezas, cuando recibes un recurso electrónico, dices, ¿se puede hacer prestamento bibliotecario? Sí, no. ¿Se puede hacer uso del walk-in user? Los que entran a la biblioteca lo pueden usar. Sí, no. Y se va describiendo. Una de las problemáticas que se enfrentan las instituciones que contratan recursos es que, a diferencia de lo que es registro de mar, que está bien definido, en cuanto a licencias no hay un estándar de descripción. Por lo tanto, cada proveedor hace su licencia. Por lo tanto, la descripción de los usos permitidos es un proceso casi tan complejo como los cardics. Por suerte, se está también empezando a trabajar en un protocolo, un estándar, que permita describir los términos de licencias para que sean transversales y tú puedas importarlos. Oye, la licencia del servidor me la envía es un ficherito tipo mark y lo cargo en el sistema y automáticamente sé en cada momento lo que puedo hacer. Este estándar es el ONIX PL. Se está empezando a introducir y poco a poco se irán añadiendo más y más instituciones. Un tema importante, y es que no solo es necesario que nosotros sepamos cuáles son los usos permitidos de los recursos electrónicos, sino también es importante que lo sepa el usuario, que al fin y al cabo es que lo usa. Por lo tanto, es importante que el sistema de gestión de recursos electrónicos no solo sepa qué recursos electrónicos tenemos, sino que sea capaz de decirle al usuario cuáles son los usos permitidos. Luego el usuario hará lo que le dé la gana. Pero como mínimo, el trabajo que hace en biblioteca es informar, oiga, usted esto puede hacer, esto no puede hacerlo. ¿De acuerdo? Vale. La gestión de recursos, la descripción de recursos. Este es realmente uno de los puntos más importantes y quizá en la migración acoja es cuando vistes la complejidad del asunto. Los recursos electrónicos no son como los libros. Normalmente una institución moderna académica creo que se gasta entre el 70 y el 90% del presupuesto de adquisiciones en recursos electrónicos. Y estos recursos electrónicos además se compran, yo diría, casi casi que a peso. Bueno, vale, se compran por paquetes y esos paquetes pueden tener uno o 10.000 títulos. Además, algunos de esos títulos están solapados. ¿De acuerdo? O sea, compramos 30.000 títulos, resulta que 10.000 están solapados. Y además esos títulos tienen coberturas diferentes. En total, ¿qué tenemos? Tenemos que una misma revista la podemos tener cinco veces en dos plataformas diferentes y en tres coberturas diferentes. Por lo tanto, lo que es la gestión de los recursos electrónicos es un tema vital y muy complicado que realmente los sistemas no funcionan. Esto se enlaza otra vez con el tema de Maná. Maná y otras iniciativas como el GoKB, que son iniciativas que lo que hacen es gestionar bases de datos de recursos electrónicos en los que tú puedes alimentar recursos como Coral. Todo esto hemos dicho que está integrado. Por lo tanto, cada revista, cada plataforma, cada paquete estará vinculado con las licencias pertinentes que le tocan. De modo que estamos controlando en una sola plataforma qué recursos tenemos, qué duplicados tenemos, qué coberturas tenemos y qué licencias tienen y qué instituciones están relacionadas en el proceso de compra de esos recursos electrónicos. ¿De acuerdo? Bueno, obviamente también es compatible con el formato Kabart, es un formato de intercambio de información de recursos electrónicos, ¿vale? De descripción de recursos electrónicos. Bien, vaya, estadísticas. La estadística es otro de los puntos más importantes de la gestión de recursos electrónicos, ¿de acuerdo? Como os decía antes, a veces la sensación de que los recursos electrónicos se compran a peso, ¿vale? Si tu madre te envía a comprarte naranjas, ella espera que vuelvas con tres naranjas. Pues no. Cuando vas a comprarte recursos electrónicos, vuelves con tres recursos y diez mil revistas. Vuelves con cien cebollas a casa. Oiga, que yo no quiero cebollas. Pues es que lo que hay, ¿vale? Por lo tanto, tenemos decenas de miles de recursos electrónicos. Por lo tanto, es muy importante la capacidad de analizar la rentabilidad de todos y cada uno de los recursos electrónicos. Imaginaros que os enviaran por cada paquete de recursos electrónicos o por cada revista a un Excel. ¿Vale? Realmente la gestión es muy complicada. Lo que hace Coral en este punto es, aparte que es compatible con los estándares de gestión de estadísticas, que son los counter. Los counter es un formato de estadística que te dice qué fichero debe recibir, con qué información en cada campo y qué significa cada campo. Y no solo eso, sino que además es compatible con sushi, que no es pescado. ¿Vale? Cuidadito. Lo que es, es Statistics Harvesting User Interface, algo así. Lo que hace este sistema es, periódicamente, cada vez que nosotros lo decimos A, el sistema se conecta vía OI, si no me equivoco, vía OI a los proveedores, se identifica y lo que hace el sistema es descargar toda esa información de estadísticas y las agrega en una única plataforma. De modo que la biblioteca puede analizar la colección, puede analizar el uso de una manera muy sencilla. ¿Vale? Hay que olvidarse ya de los Excel porque el sistema tiene un modo de reportes que tú puedes ir parametrizando. Oye, dame esta información, dame esta otra. Bien, me hago otra vez. Gracias. Gracias. Ya acabo enseguida. ¿Vale? Aquí tenemos el módulo, tenemos todas las cargas y aquí tenemos el módulo de estadística. Simplemente, lo que puedes ir haciendo es ir añadiendo los paquetes o las revistas que queremos en el informe. Es un protocolo muy sencillo, es muy fácil de usar. ¿Vale? Bien, la última diapo ya, aunque me van a sobrar minutos, ¿vale? Es cómo, cómo se integra esto en coja. ¿Vale? Zapatero tus zapatos. ¿De acuerdo? Es lo que hemos dicho al principio. Coja no va a incluir la gestión de recursos electrónicos. Lo que se pretende es que los módulos que gestionan los recursos electrónicos se integren con coja y con cualquier otra plataforma que esté relacionado en el acceso o en la adquisición. En el ejemplo aquí tenemos Coral, ¿vale? Aquí Coral es el responsable íntegro de la gestión de recursos electrónicos. ¿Cuándo se integra en coja? Se integra en coja en el proceso de la adquisición. Si la universidad gestiona, o sea, tu institución gestiona los presupuestos a través de coja, todo el proceso de compra, todo el flujo, que de hecho es un flujo, desde la prueba, evaluación, ¿vale? Se harán con Coral. El momento que nosotros lo pasamos a compra es ese momento cuando el sistema va a enviar la información a coja y cuando en coja se confirme la compra, esa información será devuelta no solo a Coral, ¿vale? Sino que aquí Coral lo que va a hacer es enviar esa información de que ese recurso está activado al catálogo público de coja, al Discovery y al Lean Resolver, ¿de acuerdo? Es la estrategia o la política que estamos siguiendo ahora, módulos, ¿vale? Estamos traspasando la información, no vamos a duplicar. Toda la información, toda la descripción estará en Coral. Y a partir de aquí, esa información, cuando la compremos, se va a distribuir allá donde tenga que estar, ¿de acuerdo? Y ya está. Muchas gracias. Gracias.